Por tu amor Por tu gracia Señor Somos salvos y perdonados cada día Gracias Señor por tu misericordia Porque amas al pecador Un amor sincero Guíame Señor Con tu poder Tu Señor que conoces todo de mi Conoces de mi Lléname de tu Espíritu Guíame Señor Donde tu quieras que vaya yo iré Donde tu quieras que vaya yo iré Pues tú nos guiarás con tu poder Guíame Señor Guíame Señor Que conoces todo de mi Guíame Señor 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 Con tu poder. Pues tú nos guiarás. Con tu poder.